Coma y el Bacia, pa' recordar la isla del encanto, le traigo una trulla que le zumba el mango. Que entren y me toquen un sey caliente. ¿Sí? Al pasar por el cementerio, me salieron los ratones y del susto que me dio, se me cayeron los garzones. Y del susto que me dio, se me cayeron los garzones. ¡Qué guapo eres! Yo no sé lo que me pasa, estoy perdiendo el apetito. Ayer me comí una vaca y un barril de guineo frito, una olla de café, cuatro galones de vino. Me quedé venial de rabo como el perro del vecino. Me quedé venial de rabo como el perro del vecino. Un cazador fue a cazar, a una paloma mató y la engancho cuatro meses y fresca se la comió. Yo tuve una gran pelea con un hijo de ya hostia. Me cayeron encima de mil arrobas de yuca. Me hicieron todas las brucas. ¡Hazme una guineaje, gracias! Por un cafetal acercado. Me encontré con dos bacalao. Peleando con dos aceites. Yo fui al que le di la puente. El placa no ve el día asado. Yo fui al que le di la muerte. El placa no ve el día asado. ¡Qué puntero eres! ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapo eres! ¡Te quiero! El viejo cogió a la vieja comiéndose los gandules y le estuvo dando palos sábado, domingo y lunes. ¡Y le estuvo dando palos sábado, domingo y lunes! ¡Ay, mira que me pisaste! ¡Tu caballo! ¡Qué tal de en medio! ¡Ahora! ¡Madre, que está bueno! ¡Esto es lo mejor que hay! ¡Esto es Nueva York! ¡Qué pasteles ricos hace mi papá! ¡Tráigase los pasteles! ¡Como hay en gracia! ¡Qué bueno estaba esto! Gracias.